La JMJ es una gran fiesta y un evento país. Bajo este principio, la Fundación JMJ y New Balance se unen en una alianza de uso de marca en la que la empresa podrá utilizar el logo de la JMJ en la camiseta de la selección de fútbol de Parabá. Una camiseta que nos trajo muchas alegrías, con la que celebramos el primer gol, con la que cantamos por primera vez el himno, y más que todo con la que el país se unió en ese Mundial 2018. Así que quisimos ponerla, ponerle el logo de la JMJ, ya que representa un evento que también debe unir a todo el país y seguro nos va a unir a todos como país para desarrollar este evento que nos va a poner en los ojos del mundo nuevamente. De esta forma, New Balance se convierte en patrocinador oficial de la JMJ, un compromiso que sellaron con la firma de convenio entre Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Parabá, y Melisa Villasís, gerente de operaciones regionales de la empresa. Monseñor Ulloa Mendieta agradeció a la empresa por creer en este evento único e histórico que colocará los ojos del mundo en este pequeño territorio. No solo los peregrinos Panamá, sino muchos jóvenes que conocieron a la pequeña pero grande selección de Panamá van a poder también obtener esta misma camiseta de nuestra selección con un logo muy especial y también va a ser una camiseta conmemorativa sobre la jornada mundial de la juventud. Así que la camiseta siempre nos ha unido a los panameños. En la jornada también hay fútbol, se hará con la Copa JMJ, un torneo amistoso que se realizará el miércoles 23 de enero de 2019. ¡Gracias!